No sé, mi carro no marca, es una carcacha, no marca el velocímetro. Una camioneta que iba saliendo de la calle 74. El conductor de la camioneta, de nombre Juan Pablo Pelayo, nos mencionó que el vehículo que los impactó venía a alta velocidad. Pues yo venía tranquilo y la verdad, pues el muchacho venía bien rápido y alcancé a frenar, si no, nos embarramos de lleno. Me volteó la troca y todo. Yo tenía todas las luces en verde. Y pues la verdad se pasó el alto y pues me amarró. Por fortuna el percance no pasó a mayores, pese a que a bordo de la camioneta viajaban cuatro personas, entre ellos una mujer embarazada y dos menores más, los cuales resultaron con lesiones leves. Mientras que el conductor del vehículo de colección mencionó que no sabía a cuánto iba, ya que su vehículo no marcaba la velocidad. Ambos quedaron retenidos por elementos de vialidad, mientras que tres personas fueron trasladadas a puestos de socorros para hacer un chequeo general. No pude controlar el carro, no me acuerdo. ¿Estás acompañado? Sí. ¿Cómo están tú y tus compañías? Bien. ¿La relación? So far, so good. Bien. Eh, ¿y vas? ¿Cuál es tu raja? No sé, mi carro no marca, es una carcacha, no marca el velocímetro. No sé, pues sí, como un vehículo casi casi de colección, ¿no? ¿Tú vas con carreras o...? ¿Carreras con qué? Te pregunto, yo, generalmente. ¿No?